Me inicié como dirigente siendo presidente del Club Deportivo y también como presidente de la Junta de Vecinos Parque Coque. Durante 30 años trabajando con más de 200 juntas de vecinos, mancomunadamente en la Unión Comunal. He dedicado toda mi vida al servicio comunitario, desarrollando, gestionando, aportando soluciones a nuestros vecinos. Si he logrado ayudar a una sola persona, mi vida no ha sido en vano. He trabajado en salud junto con el CEFAN número 1 de Rancagua, con los vecinos en acercarlos a una mejor salud. Como también desde el sueño de tener un nuevo hospital regional en Rancagua. Lo que me motivó, me inspiró junto a nuestros vecinos a ser parte de ese proyecto. Así, pasé a formar parte del Consejo Consultivo de Usuarios de Salud del Hospital Libertador Bernardo Gilles. Participando activamente del traslado del hospital a su nueva casa. De ahí en adelante he contribuido en hacer una salud más cercana a la comunidad. Pero la pandemia del COVID-19 nos obligó a restringirnos en nuestros hogares, siendo indispensable aprender sobre las plataformas digitales. Como dirigentes sociales, para estar más conectados y unidos, donde nuestros vecinos necesitan estar informados, más que nunca, sobre la salud. Creo que el mejor nicho de aprendizaje es en el seno de la familia. Nunca hay que dejar de aprender. Hoy, agradezco todos los esfuerzos, compromisos y entregas de cada uno de los que trabajan en el área de salud. Porque no han dudado en exponer sus vidas por salvar las nuestras. A todos, sin exclusión, un reconocimiento especial. Mi nombre es Hernán Valdivia, dirigente vecinal por más de 60 años en Rancagua. Padre de familia, tres hijos, cinco nietos, 56 años de matrimonio. ¡Súmate a este compromiso con la salud! ¡Súmate a este compromiso con la salud!